Hola, hoy estaré hablando del calor como tratamiento terapéutico. Tenemos una pregunta acá que nos dice, ¿las compresas calientes estimulan el brazo efecto? Pero primero tenemos que saber qué es la termoterapia. La termoterapia consiste en aplicar calor en determinadas partes del cuerpo a determinadas temperaturas diferentes como tratamiento curativo. Ahora bien, ¿cuál es el efecto del calor en cualquier articulación? La termoterapia funciona al dilatar los vasos sanguíneos, lo cual provoca que el oxígeno y los nutrientes se muevan de mejor manera. También, cuando las articulaciones son expuestas al calor, estas aumentan su flexibilidad y extensibilidad, por lo cual contribuye a la movilización del colágeno. En el adulto mayor y en otras personas, la termoterapia tiene ciertos beneficios. Entre algunos de los beneficios de la termoterapia, tenemos que reduce el dolor, ya esto es gracias a su efecto sedante y relajante. También mejora la oxigenación, nutrición y eliminación de desechos de la sangre. La circulación y flujo sanguíneo mejora, desinflama, gracias a la relajación de la musculatura, evita y elimina contracturas musculares, mejora la restauración celular. Esto es gracias a que tiene un efecto vasodilatador y reduce la presión sanguínea. El uso de termoterapia se utiliza muchísimo con las enfermedades para lo que es reducir el dolor, aumentar la flexibilidad de las articulaciones y también va de la mano en tratamientos oncológicos. Entre algunas de las enfermedades que sabemos que trata la termoterapia, tenemos que ayudan en las contracturas musculares, en los espasmos musculares, cervicalgia, lumbalgia, asiática, lumbosiática, así también como lo es la mialgia, fibromialgia, bursitis, dolores mensuales, dolores gástricos, también enfermedades reumáticas en general como lo es la artrosis, la artritis, alteraciones de la circulación sanguínea y tiene un efecto de reducción rápida sobre los hematomas, también es un coayudante en tratamientos oncológicos. Ahora bien, seguiremos con lo que son los tipos de termoterapia. En los tipos de termoterapia o aplicación, tenemos la primera que es la hidroterapia. ¿En qué consiste la hidroterapia? La hidroterapia consiste en sumergirse en una tina con agua caliente a determinada temperatura. Lo que hace esta tina es que emite el agua de diferentes movimientos y es muy buena para lo que es la circulación. Tenemos también la parafina, que esta consiste en sumergir ya sea la parte afecta del cuerpo o también aplicarla directamente con cera caliente, la parafina en cera caliente, y esta ayuda a lo que es a las articulaciones. También tenemos el calor por infrarrojos. Esta consiste en la aplicación de una luz que emite una lámpara y el periodo de tiempo que debe de usarse es menor a 20 minutos. También tenemos los paños con agua caliente, que estos son paños que se sumergen en agua tibia y se colocan sobre la parte afecta. También tenemos las compresas eléctricas, que son las más comunes, y el ultrasonido, que son ondas que emiten una frecuencia muy alta y profunda en los tejidos musculares. Tenemos esta pregunta que nos dice, ¿puede ponerse el calor en una persona adulta o en cualquier persona? Si se puede poner el calor en una persona adulta o en cualquier persona, siempre y cuando no exista alguna de las contraindicaciones que vamos a ver ahorita. Si existe una inflamación aguda, también como problemas renales, trastornos dérmicos activos, por ejemplo, los hongos, las colagenopatías activas, alteraciones de la sensibilidad, y esas son algunas de las cosas que debemos de tener en cuenta antes de aplicar cualquier calor. Al querer utilizar el calor como tratamiento terapéutico, una de las formas de aplicación más accesibles tenemos las compresas eléctricas húmedo caliente, que los beneficios de estas compresas es que son más accesibles económicamente y que la forma de aplicación tampoco es bastante complicada. Siempre y cuando hay que tener en cuenta las contraindicaciones de aplicar el calor terapéutico y sobre todo hay que tener cuidado en las personas diabéticas, no aplicarlas sobre heridas abiertas y tampoco en la piel con alergias. También hay que tener en cuenta que si en dado caso el calor produce alguna alteración o molestias, hay que cancelar su uso.